¿Qué es lo que te tiene? ¿Con ánimo? ¿Con ganas de seguir? Porque vos siempre fuiste una mina que iba para adelante, con mucho humor. Y la vida te dio golpes muy duros. Sí, sí, me llevé todos los números esta vida. ¿No te faltó nada? No me faltó nada. No, yo te digo, mi hermano es fundamental. ¿Cuánto se llevan? No, re bien, re bien. ¿Cuánto, cuánto de edad? Ah, él tiene 37 y yo... Un poquito más chico. 42. Perdón, me emocionó cuando hablo de él. Bueno, tranqui, tranqui, tranqui. Es tu hermano, está ahí apoyándote. Y después los amigos, Ángel. Y están siempre, la gente que está siempre. Está siempre. Y hoy disfruto eso, ponele. Ahora no estoy trabajando, pero disfruto cuando estoy bien, cuando me siento bien, cuando puedo ir a tomar un cafecito, me puedo sentar, que no sienta dolor. Son un montón de cosas. Es tremendo escucharte, disfruto de irme a tomar un cafecito. Yo un poco sabía de la historia de Silvina antes que la cuente, porque el año pasado, o este año fue, ¿no? El año pasado te llamamos para que sea parte del programa titular, y vos nos planteabas que podías venir dos veces por semana, que era una cosa rara, y bueno, después, a medida que lo fuiste contando, nos fuimos enterando, y por amigos en común también, ¿no? Porque tres veces la diálisis te deja de cama, también te deja muy agotada. Sí, los días que tengo diálisis, vuelvo a casa y solo me quiero acostar, y a veces casi que no hago nada ese día. O sea, el otro día estoy feliz porque no tengo, y disfruto así de pequeñas cosas. Es día a día, día a día, en todo sentido. O sea, los martes y los jueves son tus días como de descanso y los sábado y domingo. Sí. ¿Y en lo cotidiano, qué otras cosas se modificó tu vida? O sea, digo, ¿la alimentación? Sí, la alimentación siempre me cuidé. Ahora me agregaron unas cositas más, que no comer con sal, ¿qué más? Tomar poca agua. Yo antes tenía que tomar cuatro litros de agua, y ahora solo puedo tomar un litro, un litro y medio por día, que es un poco. ¿Eso para que no se esfuercen los riñones? No, porque uno va cargando líquido hasta que baja la diálisis. Oye, es terrible. La máquina te saca líquido del cuerpo, que uno no puede eliminar. Entonces, si tomás más líquido, te tienen que bajar más peso. Claro, te tenés que medir. Tomás el litro y chau. O sea, claro. Pero en general vas a ir en dos, tres kilos, que vas de más, algunos días. Y bueno, en el día a día, ¿qué más? Eso, bueno, el pedir ayuda, en que mis amigas vengan a casa a comer o a compartir, porque no puedo salir, ponele. Pero el amor, el amor, Ángel, y creer. O sea, esos días que decís, no puedo más. ¿Sos creyente? Sí, es decir, tengo fe. Tengo fe y visualizo que voy a estar trasplantada y que voy a volver a... El otro día le dijeron a mi amiga, quiero trasplantarme y quiero volver a recuperar mi vida. Voy a recuperar la vida, pero no va a ser la misma de antes, claramente. ¿Con qué soñás? Porque pasaron muchas cosas. Digo, después del trasplante. ¿Cómo te gustaría que sea tu vida? Y como decías vos, tener esa energía, divertirme más, estar con la gente que quiero más tiempo. Sí. Contá hasta donde quieras, no quiero invadir nada, pero digo, me imagino que, obvio, es difícil la primera vez que lo hablás, así, en vivo. También, digo, me imagino, no sé, tener una pareja, formar una familia, son cosas que se van postergando por todo esto que vas atravesando, ¿no? Sí, desde hace mucho, ya desde antes. Entonces, me iban diciendo, y bueno, los años pasaron también, así que, y encima es uno de mis deseos que lo descubrí como, o se me despertó hace un tiempo. Más grande, de chica no querías ser mamá. Sí, siempre fui media en el fondo, siempre fui media Susanita. Pero después, en las relaciones, como que no pasó, ¿viste? Fue varios noviazos y no se dio. Y a veces sí sueño con que cuando me trasplanten pueda tener un bebé o adoptar a un niño, pero sí, quiero devolver todo ese amor que me dan a mí y a alguien. Y agradecerle a la gente también. Cada persona que me encuentra en la calle me alienta un montón o me dan estampitas o me ayudan, qué sé yo, a sentirme mejor, a sentirme que a otras personas le pasa lo mismo. Así que, bueno, eso, esa es mi creencia, creer en mí también, en mi fuerza, en lo que tuve que atravesar todo este tiempo, las enseñanzas que tuve, que creo que hoy me hacen mantenerme en pie y poder ponerle onda, ponerle a todo esto. ¡Gracias!